¡Muy buenas gente! Vamos con un poquito de un Epic Hostigamers otra vez aquí Traiendo otro capitulito Vamos con el capítulo 27 Y bueno El otro día estuvimos ahí Escoltando a Moria A unos trasgos Con sus hachas y todo ahí Que nos seguían Y se encenagaban ellos solos ahí Con el veneno y con el fuego Y con todo lo que pillasen Y bueno, hoy toca Ir a entregar unas garras de orco Para nuestra misión de Eduardo Garrastijeras Así que bueno Vamos a ver si recordamos ¿Dónde estaba este hombrecillo? Bueno, pensándolo bien Pensándolo bien Tenemos por aquí Algo Exactamente esto Que nos va a evitar El tener que buscarle Aquí estamos Hola Eduardo Garrastijeras Ay Dios Me sigue con la mirada atentamente Ay Dios Ay Dios No me mires Aquí tienes tus garras Ya podrás ser un orco completo Oh Muchísimas gracias Pero tío Un orco no va diciendo Muchísimas gracias Eso es una cursilada Tiene que gritar y decir ¡Luctar Hogar! ¡Luctar Hogar! Yo no necesitaré más Estas afiladas hojas de matar Venga ahí Una hoja maldita de Eduardo Venga ahí Una estupenda hoja ¿Dónde está? ¿Dónde está esa hoja? ¡Hostia! Venga ahí Nada más que 200 de daño Daño extra de hielo De arcano Proyecto crítico con espadas Y causa el triple de daño Cuando se consigue un ataque crítico Madre mía muchacho Bueno Ya no tenemos excusa Nada más que para equiparnos Esta arma aquí Ahora mismo Vengo ahí Totalmente Cumplimentando Gente Vamos a hacer Con esto Y Como tengo de sobra De sobra Tampoco Que tengamos 500.000 Pero Nos han dado Cuatro Vale Gastamos uno Pues ¿Por qué no intentar Malagastar el El segundo? A ver ¡No! Esta vez no lo hemos malgastado Que a mejor ahí Naje 40 puntos de daño Venga Ahora sí Que vamos a Causar aquí estragos Y terror Y de todo Bueno Pues Solamente nos queda Una cosa Y es la siguiente Encontrar El sucio mercurio El caso es que Hemos explorado Toda la zona Y que yo recuerde No No nos hemos dejado Ninguna salita Ni nada por ahí Sin explorar A mí que este tiparraco Este amiguito Nos ha engañado Totalmente Aún no posees No, no los tengo No, era por si No te dabas cuenta Y me lo convalidabas Vamos a ver ¿Quiénes? Mino Podemos Para usar los Dios Deberéis conseguirlos Espírita Mercurio Mitad hielo Mitad agua Sus poderes son formidables Aún debe quedar un poco De ese metal líquido Sobre la mesa De este laboratorio Azufre Y para Bueno Bueno, pues como bien dicen Alguna mesa De este laboratorio Debe quedar un poco ¿En cuál? Pues no, sabemos Pero estoy viendo Que hay una zona En la que no hemos estado Y hay otra Así que todavía Nos quedan Todavía nos quedan Zonas por las que Por las que transitar Vale Vamos a ver Venga Y el recaso Luto Bueno Creo que está ahí El No, no está ahí No está ahí El mercurio No No está ahí No va a ser tan fácil Venga Y como si fuesen gratis Las tagas onduladas Macho Parece que las Que las regalan En el mercadillo Hostia Hostia Venga ahí La puerta oculta Bueno A ver Ese sucio científico Ahí va Hola Hola Subcientífico Que tiran rayos Pero está desarmado Prepárate Porque te voy a dar Tantas yoyas Que no te van a identificar Ni con un tricorder Es perra Me ha llamado perra No Tú es perra Tus enemigos Sartan bien Mis enemigos Vaya 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 Si tú matar a Durrnok y destruir su obra, yo dar 400 monedas. ¡Huala! Eso es mucha pasta. ¿Me has convencido? Tú traer medalla como prueba. Ya estamos. Ya estamos. Si yo lo que quiero es nada más que un poco de mercurio. Bueno, la verdad es que esta espada es una maravilla, ¿eh? Metió unos críticos bastante, bastante a tener en cuenta. Bueno, a ver. Venga, ya el crítico. ¡Hombre! Si está aquí mi buen amigo el mercurio. Bueno, pues ahora sí. Podemos entregar esta misión. Pero antes de ello vamos a ver qué hay por aquí. Venga, y la poción de curación. Y el achievement del laboratorio totalmente iluminado. Venga, y nada más que iluminación absoluta. Ya, amiguito. Complementa a ese malvado. Ciertamente nos andamos a caer, pero bueno. Vamos a saltar. Vale. Vamos a ver. Sí que han sido unidos, sí. Vaya, vaya Venga, y la magia de alteración también A ver Vale, no vamos a quedar con el crítico Que la verdad que tiene mejor pinta Asegura tres ataques críticos Y con esta espadita la verdad que es una combinación Bastante, bastante interesante Bueno, pues ahora tenemos que matar golems Y ciertamente, ciertamente Vamos a hacer lo siguiente Me acabo de dar cuenta Que el arco sí que le mejoramos Porque claro, lo que pone ahí es en las flechas No es el daño que hace Así que no lo malgastamos El pergamino ese Bueno Vamos a ver Donde salían aquí los golems Venga, nada más que golems Nada más que golems Sufriendo terrible sufrimiento aquí Y dolor Y muerte Bueno, llevamos uno de ocho Tres de ocho Tres de ocho Cinco Ya quizás nos faltan Bueno, listo La cosa es Donde conseguimos La medalla científica esta Llevo dos capítulos Queriendo usar el pergamino este Y voy a hacerlo ¿Qué es esto? Venga, hay otro extraño pergamino ¿Qué es eso que hay abajo ahí? Madre mía, muchacho Venga, ahí Las máscaras de murciélago Mil millones de flechas Hosti Que estas son todas las cosas Que me han robado Estos sinvergüenzas Venga, nada más que Cosas aquí para vender ahora Que no vamos a tener Nada más que millonarios Hosti Mi estupendo anillo Venga, ahí Nuestros estupendos anillos Bueno Bueno Pues ahora tenemos aquí 500 millones de De armas Para vender Vamos a donde La soltán La soltán Venga 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 Ahí todo vendido Mira cómo sabía yo Que me han robado Que me han robado El amuleto negro Los sinvergüenzas estos Venga 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 No Venga Vamos a comprarle alguna cosita. Esto es lo que quería yo antes, comprar uno de estos para ver dónde está la medida científica esa. Vale. 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 Vamos a ver. Vale. 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 necesario. El icono del cofre indica que hay un objeto que debes recoger Si los iconos aparecen iluminados significa que son de la misión que estás siguiendo en el marcador Si por el contrario aparecen oscuros significa que son de otras misiones activas que no estás siguiendo en el marcador Vaya, vaya Sí que tendríamos que ir ahí nada más que a luchar con ese sucio enemigo Vamos a matar ahí a un sucio enemigo Vamos a ver, o sea que tenemos que bajar y ir hacia la derecha Vale Venga, iba sin arma equipada ni nada vamos a matar no sé si es este o si es el de abajo creo que va a ser este de aquí abajo es el de abajo No, 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 no. Venga, ahí los gigantes. Venga, todos muriendo ahí, todos los gigantes, nada más que sucumbiendo. Bueno, pues vamos a ver si realmente es este enemigo, que yo creo que sí. Porque tiene esta puerta, nada. Echamos un poquito de regeneración, de vida. Toma ahí, un estupendo recao. Venga, ahí la madera científica. Venga, ahí todos muertos. Bueno, y como estamos vagos y no queremos andar, vamos a hacerlo rápido. ¡Pum! ¡Hola! Ya he desmontado esos golems asesinos y tu amigo ya es historia. Aquí tienes su medalla. Lo prometido es deuda. Aquí tienes las monedas. Venga, nada más que 400 monedas. Venga ahí, nada más que 3 millones de monedas. Bueno. Vamos a ver por qué ya no nos queda nada que hacer aquí. Solo nos queda una cosa, que es venir aquí a guardar la partida. Y ahora sí. Vamos a entrar por la puerta esa que vimos en la zona de la prisión. A ver cuál es el enemigo de la zona. Vale, vamos a ver por dónde era. Vamos a ver por dónde era. Vale. Vamos a ver por dónde era. A ver si la encontramos ahora a la puerta, claro. Ahí está la puerta. ¡Esa es la puerta! ¡Ay va, qué crítico! ¡Ay va, el otro crítico! Bueno, antes de nada, que no sabemos con qué nos vamos a enfrentar. Regeneración. ¡Ahí va, el recago! ¡Hostia! Este lugar me da escalofríos. ¿Dónde estoy? Nos hallamos en las estancias de Gauntleek. Vaya, otro guardián. ¿Qué puedes decirme de él? Gauntleek es un magnífico rival. Pues es un ser mágico acorazado con un metal tan resistente que ningún arma puede atravesarlo. Además, su coraza resiste cualquier temperatura. Inmune a cualquier arma, hielo y fuego. Uf, será difícil cargárselo. Pero bueno, seguro que tiene algún agujero. Todos tenemos un punto débil. Solo es cuestión de encontrarlo y atacarlo. Vaya, vaya. Bueno, vamos a ponernos el arco que igual es útil. Toma ahí, un terrible flechazo. Sí, ¿qué estás haciendo esto, tío? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Toma ahí, venga, el crítico. ¡Ostia! 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 Pero fíjale, muchacho. ¿Pues no quieres fijarle? Bueno, cuanto antes pasamos por aquí. Antes le podemos tirar trillones y trillones de flechas. Bueno, nada, que no quieres fijarle. ¡Ahí va, ahí va! ¡A tomar por culo la planta! ¡Ahí va! Bueno, en vistas que no quieres fijarle, tendremos que pegarle ahora. Bueno, ahora no se deja fijarle. ¡Vaya, hombre! Nos íbamos a hacer totalmente inmune a los rayos y ya no hemos jodido. Venga, ahí, terrible flechazo. Estaba buscando si tenía algún pergamino para ponerme más daño con el arco, pero no lo he encontrado. No sé por qué antes sí que me dejaba fijarle y ahora, ¿no? Venga, los deditos. Ahí estamos, sí señor. ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien hecho! Venga, ahí la tijera. ¡Venga ahí, tijereame! ¡Sí! Sabes que me gusta. Sobre todo esta parte de la cama me gusta. ¡Hostia! ¡Ahora sí que me deja fijarle! ¡Venga! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí, tijereame! ¡Ojito ahora! ¡Venga ahí, muere entre terrible sufrimiento! ¡Venga ahí! ¡Totalmente cumplimentado! ¡Hostia! ¡No es que venga, monedas! Y venga la llave de los salones. ¡Ay, Dios! ¡De los salones frikis! ¡Hostia! ¡Venga ahí! ¡Totalmente! ¡Nada más que encenagado! Bueno. Pues guardamos la partida. No sé si tengo algo para revivir a la planta. No. Bueno, en el siguiente capítulo iremos a revivir a esta plantita. Iremos a ver a Zolan. A revivir a la planta. Y... Iremos a buscar a los salones. A ver dónde están los salones. Para ver la siguiente zona. Ya no creo que nos quede mucho. Creo que este era el... Sexto enemigo. El quinto, sexto. Y bueno, creo que ahora quedan siete. Así que bueno. En el siguiente capítulo seguiremos dándole... Dándole pero bien al... Al epic. Ya nos queda poquito. Así que nada. Me despido. Hasta aquí el capítulo 27. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!